Hola, ¿cómo están todos? Familia Futech, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Lara, especialista en desarrollo de estrategias de empaque y embalaje, y hoy vengo a hablar con ustedes en este Masterclass acerca de tendencias globales. ¿Y cómo hablar de tendencias globales sin mencionar el COVID-19? Sin duda, este acontecimiento ha sido hito muy importante para determinar cuáles son las tendencias. Pero antes de avanzar, sí quisiera empezar con una breve reflexión de qué nos ha dejado como aprendizaje el COVID-19. Y el primero que quiero mencionar es acerca de que el mundo, sin duda, ha sido puesto a prueba en todos sus sentidos. El tema de cómo hoy nos comunicamos, cómo interaccionamos, cómo hoy resolvemos incluso algunos problemas a distancia, los hábitos de consumo cambiaron. Sin duda, hay mucho que aprender acerca de este punto. Por otro lado, la tecnología ha sido sin duda un protagonista muy importante para confrontar esta situación. Y hoy, la tecnología se ha convertido en una parte muy importante que será punta de lanza para seguir liderando los cambios de hoy al futuro. Por otro lado, es importante mencionar que la conciencia colectiva ha aumentado. Lo que antes se resolvía de una manera individual con la parte de la tecnología y todo este acontecimiento de COVID ha aumentado también la conectividad de la gente y esa sensación de conectarnos entre nosotros mismos para resolver problemas y retos. Por otro lado, y sin duda, también nos hemos dado cuenta que el mundo como lo conocemos no es infalible. Mientras el mundo, las organizaciones, y los gobiernos se estaban preparando sin duda para otro tipo de atentados, nos dimos cuenta que un atacante diminuto vulneró por completo todas las barreras, ¿no? Y que sin duda, no solamente cambió al mundo, sino hoy lo seguirá cambiando. Y hablando ya específicamente de tendencias, quiero comentarles acerca de una de ellas, donde hoy la gente está muy enfocada a la parte de bienestar. Para darles, por ejemplo, una cifra, el 51% de la gente en Estados Unidos ya utiliza una aplicación para monitorear su salud o su nutrición. En China, más del 59% de la gente ha puesto el ejercicio como parte de su prioridad para conservarse en mejor estado. Por otro lado, más del 50% de los consumidores en el mundo han cambiado el consumo por experiencias de vida. Ya no solamente se conforman con el consumir, sino ahora buscan experiencias que les dé satisfactor en su organismo, en su cuerpo. Y algo bien interesante, que realmente a mí también me llama mucho la atención y que hoy lo vivo, que lo que hoy busca el consumidor acerca de un motivante que antes era el legado, hoy ha cambiado por el por qué, el para qué, por qué estoy consumiendo lo que consumo, por qué vivo de la forma en la que vivo. Por otro lado, otra tendencia muy importante tiene que ver con la colectividad cada vez más empoderada. Pues hoy nos damos cuenta que la gente se aglomera para defender derechos, defender a las minorías, promover la igualdad y la inclusión. Por darles un ejemplo, el 47% de la gente en Brasil está dispuesta a boicotear a las empresas que no se muestren de forma ética ante la sociedad y que hoy no solo basta con hacer donaciones. Hoy las empresas deben, como parte de las exigencias que hace la gente, deben de participar de una forma mucho más activa acerca de problemas sociales. Y si hoy le preguntas incluso a las nuevas generaciones y a las generaciones de edades superiores a los 45 o 50 años, ¿cuál sería su trabajo ideal? Sin duda, definen el trabajo ideal como aquel donde haya muchísimo más trabajo en equipo y más interacción y, por supuesto, más libertad. Otra tendencia muy importante es acerca de que las prioridades han cambiado. Sin duda, el 64% de la población ha decidido empezar o a reforzar el tema del ahorro. Por otro lado, el 52% de los adultos opinan que el COVID ha cambiado drásticamente su vida y la gente ha cambiado la forma en la que priorizan el consumo. Hoy priorizan la flexibilidad, la durabilidad y la eficacia por encima del precio, confort y la conveniencia. Por otro lado, también uno de los invitados que no podían faltar es que hoy tenemos una vida virtual mucho más activa. La tecnología ha cambiado y ha mejorado las experiencias virtuales. Por ejemplo, los chinos, por tener una referencia, han aumentado su consumo de extracciones virtuales a través de conciertos, teatros, festivales en línea, lo que antes era incluso casi imposible de visualizar porque por la experiencia de vivir los eventos al aire libre. Hoy, ese consumo de esas actividades ha aumentado. Y otro ejemplo es que para el 47% de los gamers en Canadá reconocen hoy los juegos virtuales como un deporte profesional legítimo. Y la sustentabilidad que no podemos dejar atrás. Con este cambio de conciencia, hoy la gente, por ejemplo, en India, el 48% de las personas han aumentado el consumo en negocios locales con el fin de disminuir la huella de carbón o el consumo de energéticos de origen fósil. Sin duda, las tribus buscan proteger de una forma mucho más activa, participativa y se agrega más gente para poder promover la cultura de sustentabilidad. Y sin duda, las legislaciones acerca del consumo consciente de materiales o plásticos ha aumentado y Latinoamérica no ha sido la excepción. En resumen, ¿qué es lo que nosotros podemos ver como desarrolladores no solamente en la parte de empaque sino también como desarrolladores de cualquier otro tipo de producto? El bienestar como driver, ser inclusivos, promover y ajustarse a los estilos de vida, tener una conexión directa con la parte virtual. Ya no podemos dejar nuestros desarrollos de un lado que no tengan conectividad y la parte sustentable. De mi parte sería todo. Espero que esta cápsula les haya agradado. Mi nombre es Julián Lara. Me pueden encontrar en LinkedIn como Julián Lara. Muchísimas gracias.